En unos minutos más, lo que va a pasar es que esta unidad de estado sólida de 240 GB va a estar aquí, obviamente corriendo el sistema operativo y las aplicaciones para que sea mucho más rápido de una manera muy sencilla. Mientras, vamos a hacer el unboxing rápidamente de esta unidad sólida. Este software es elemental porque es el que nos va a ayudar a clonar de un disco donde tenemos el sistema operativo al otro y no tener que volver a instalar todo el cable, un adaptador de corriente, el cable de datos, es un elevador por si no le cabe bien ahí el asunto. Como pueden ver es súper delgado, muy muy delgado. Pero comparado con un disco duro tradicional, tres cuartas partes el tamaño. Y obviamente resiste fuego, altas temperaturas, si se te cae no se echa a perder. Una maravilla. Aquí tenemos los sujetadores para obviamente poner el disco duro dentro del gabinete. Esto es por si lo quieres hacer un disco duro, perdón, una unidad de estado sólida extraíble. Aquí está, lo abres, lo pones aquí así, y por medio del USB, pues ya lo vas a poder traer de manera extraíble. Por ejemplo, por una laptop, las memorias RAM. Unboxing rápido, está muy fácil. Aquí está el manual de uso, HyperX. Y cada una de estas, maravillas, es de 8 GB en RAM. Y estamos viendo que tiene una evaluación de Windows 5.9, un Intel Core i5-2300 a 2.8 GHz, 8 GB en RAM. Y bueno, un sistema operativo de 64 bits, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que tiene. Tiene una NVIDIA GeForce GTX 460. Bueno, pues vamos con la RAM, que es lo más fácil, la verdad, poner y quitar. Aquí tenemos las cuatro ranuras para los RAM. Aquí nada más están ocupadas dos, porque cada una de estas memorias es de 4 GB, que pues funcionan bastante bien. Entonces, a ver si luego se las ponemos a otra máquina o en una de esas, si las rifamos, no sé. No sé qué vamos a hacer con este RAM. Estorba un poquito la tarjeta de video, pero bueno, también son Kingston. Porque pues es, la verdad es que es muy buena marca. Y quitamos la otra. Ahí está. Ahora vamos a colocar las HyperX Genesis de Kingston, cada memoria de 8 GB. Vamos a colocarla. Si fijan, aquí está la ranura. Y pues tiene nada más que embonar y ya, con eso lo hacemos, ¿no? Es muy fácil. Los presionamos, hacen el click y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el click. Ya tenemos 16, 24, 32 en RAM. Maravilloso. Lo apretamos muy rápido. Agarramos otro tornillín pequeño. Y hacemos la misma dosis. Ponemos aquí. Pasamos por acá. Y listo. Y listo. Ajustado está. Ahí está. Estamos atornillando el segundo riel para hacerlo bien. Y el último tornillito. Ya quedaron los rieles. Aquí está la unidad de estado sólido con los rieles puestos, con los tornillos. Y ahora vamos a clavarla en el gabinete. Embona perfectamente bien. Ahí están los agujeritos. Y estos tornillos son los que nos van a ayudar a montarlo en el gabinete. Vamos a montarlo de este lado. Ahí está. Quedó un poquitín chueco. Ahí está. Listo. Y el siguiente tornillo. Y yo sé que seguramente van a regañar. No estoy aterrizando. Y tengo la alfombra. Y tengo piso de laminado. Y ya se toques. Y la estática. No pasa nada. No le pasan nada a estos discos. Nada, te digo. Y nada más hay espacio para uno. Fíjate, porque el otro, el mismo gabinete, lo sujeta con unos piquillos ahí. Primero, el cable de datos, que es este rojito. Un extremo va al disco. Bueno, a la unidad de estado sólido. Disculpen. Todavía no es la costumbre. Y el otro va a la tarjeta madre o motherboard. Pero ahí está. Ya conectado. Y luego, de este lado, lo conectamos también a la unidad de estado sólido. Ahí está conectado. Estos son los cables de corriente. Estos que están aquí, la maraña de estos cables. Vienen directamente de la fuente de poder, una Thermal Tech de 450 watts. Vamos a darle poder a esto. Por eso viene este cablecito, que es un adaptador. Justamente para eso sirve. Conectamos este adaptador a una de las salidas de energía, que podría ser esta, sin ningún problema. Conectamos fuerte. Ahí está. Y ahora sí, este le vamos a dar corriente a la unidad de estado sólido. Listo. Ahora sí. Ya estamos todos conectados. Vamos a dejar esta tapa abierta, por si acaso. Tenemos que mover algo. Apagamos la fuente. De aquí, del switch. Conectamos el cable. Después conectamos el monitor al HDMI, a la tarjeta de video, directo. Y conectamos teclado y mouse. Teclado. Y ahí está. Teclado y mouse. USB. Vamos a prenderla. Si prendo la fuente de poder, igual funciona. Ahora sí. Y una vez que está prendida, vamos a insertar este disco. Bueno, ahora que ya está el CD adentro, pues prendemos la máquina. Y el chiste es que botee del CD, pues porque ahí está el software que nos va a ayudar a clonar. Entonces hay que ver en qué tecla es para el BIOS. Creo que es F2. Sí, F2. Le apachurramos F2. Varias veces hasta entrar al BIOS. Y vamos a ver cuál es el orden de boteo de la máquina. Ahí está. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí hasta acá arriba donde dice boot. Y como vemos aquí, la prioridad, aquí dice, la prioridad de boteo del dispositivo es primero los... Mejor así porque no se arraba el monitor. Primero las unidades ópticas, pues el CD o DVD. Después memorias USB, después los discos duros y después la red. Entonces en realidad así es como está. Ponemos C. Ok. Exit. ¿Quieres salvar todo? Sí. Entonces ahora lo que va a pasar es que va a botear justamente del CD y nos va a abrir un software que se llama, si no mal recuerdo, Acronis o algo así. Y entonces de ahí vamos a poder hacer una copia del disco, clonar el disco o algunas opciones que nos va a dar el software. Y ahorita, bueno, va a estar... Ahí está. Está empezando a cargar Acronis justamente, que es el software que está saliendo desde el CD. ¿En qué lo queremos? ¿En inglés? ¿En español? Vamos a ponerlo en inglés. Dice, bienvenidos a Acronis. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacer un backup? ¿Quieres hacer, manejar y restaurar el disco? ¿Quieres hacer un clon del disco? ¿O quieres agregar un nuevo disco? Yo creo que vamos a hacer un clon porque queremos pasar el sistema operativo de un disco duro a la unidad de estado sólido. Que es este, según yo, creo. Lo vamos a clonar a la unidad de estado sólido. ¿Están listos? Sí, capitán. Clon automático, que es recomendado. Le ponemos que sí. Next, en la parte de acá abajo. Y decimos que cuál es nuestra fuente. Pues nuestra fuente es el disco 1 de un terabyte. Obviamente, obviamente, no puede clonar un terabyte a 240 gigabytes. Es por eso que este, nada más, ya habíamos hecho un backup previo, un respaldo previo. Y es por eso que aquí lo podemos ver, no está lleno el terabyte. Aquí nada más está este cachito. Entonces le damos Next, en la parte de abajo. Aquí, y después nos vamos al Kingston, de 240 gigabytes, unidad de estado sólido. Y le damos Next. Y en este momento, te dice cómo está el asunto. Y le ponemos Proceed, o proceder. O sea, sí, quiero que lo hagas ya. Hazlo ya. Entonces ahí está copiando, justamente. Un éxito, un éxito. Ahí dice que el disco clonado estuvo satisfactoriamente completado. Final de cuentas, le ponemos OK. Y pues ya. Ya no me dice nada más. Pues cerramos esto. Pues yo creo que tendríamos que quitar el disco del CD. Si mi científico común no me falla. Ya le echamos a andar otra vez. Le ponemos EC2 para ir al BIOS. Y ya entramos, OK. Y nos vamos a Boot. Y aquí, este, tenemos que queremos que botee desde aquí. Entonces, lo hacemos. Ahí está. Es el primero que queremos que botee. El Kingston. Ahí está. Kingston. Le ponemos Exit en el BIOS, acá arriba. Enter. Está seguro que deseas los cambios, sí. Y es guay. O sea, se Y, pues. Y para estar seguros de que sí está boteando desde la unidad de estado sólido, desconectamos el disco. Nada más. Por doble seguridad. Vamos a hacer la prueba con la unidad de estado sólido. Una, dos, tres, al mismo tiempo. Y vamos a ver si, en qué tanto tiempo mejora el boteo de la máquina. Estamos en 15 segundos. A ver cuánto tarda. Está iniciando Windows. Y se carga completo el logotipo de Windows. Y... Y entró. 30 segundos. Es bastante bien. Bastante rápido, fácil. El software te va guiando de la mano. Para clonar los discos de una manera muy sencilla. Kingston de 240 GB. Ya está instalado. 32 GB de memoria RAM. Y ahora sí, darle vuelo a la hilacha con esta máquina. Para clonar. Música 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 Música